Hablamos de las condiciones del tiempo, señores, el Centro de Operaciones de Emergencia activa desde este viernes su plan de contingencia de huracanes ante la posible llegada de la tormenta tropical Fiona al territorio nacional. Conectamos con nuestra periodista Camila Santiago, que nos tiene detalles en directo adelante. Camila, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, aunque se espera que el fenómeno climático toque suelo dominicano la madrugada de este lunes, desde ya el COE y los organismos de protección civil pusieron en marcha su plan de prevención ante los grandes acumulados de lluvia que la tormenta podría dejar a su paso. Que podría generar acumulados de lluvia entre 100 y 250 milímetros y que en puntos aislados del territorio nacional podrían llegar hasta 400 milímetros. Eso es mucha lluvia. Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades emitieron alerta amarilla a 12 provincias de la región sur del país y además exhortan a la ciudadanía a mantenerse atentos a los boletines de emergencia. Las entidades de socorro llaman a quienes viven en sectores vulnerables desalojar de manera preventiva las zonas a fin de evitar pérdidas graves. Tenemos 2.206 albergos activos esperando que las personas vayan en el caso de que la violencia sea necesitada. El Centro de Operación de Emergencia, Pueblo y el Espíritu, se activa en este momento a su máxima expresión y le pedimos a la población no a vencuidarse. Estar, Pueblo y el Espíritu, conteste con el guiñamiento que emanan de esta entidad. En cuanto a las presas, se mantienen en observación las de Atillo en Sánchez, Ramírez y Rincón en La Vega. Ante la activación del plan de contingencia de huracanes, los organismos de socorro se mantienen en sesión permanente para darle estricto seguimiento al desarrollo y avance de la tormenta Fiona. Por el momento es toda la información que tengo. Retorno contigo al set de noticias.